¡Y baila, baila! Estos me necesitan So tell your eyes Caso me lees y bisque El a tu, tu, say goodbye Hay una vergüenza de sangre Que te firo cada vida Tu es ese, ese tu, tu, te Hay una llorada de fút Should've known everything to be the friends I wasn't tasted, I can't give them So I'm never gonna dance again To when I dance with you Take it nevertheless Like every response All my good friends To the heart in mind If there is this guy There is no comfort in just true Pain is hard on fire I'm never gonna dance again Que te firo cada vida Tu es ese, ese tu, tu, te Hay una llorada de fút Should've known everything to be the friends I wasn't tasted, I'd be there Should've known everything to be the way I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again Que te firo cada vida Do you see, ese tu, 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 tu So no, el desechirte En el de ese ser, ese tu, 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 tu No te preocupes madre mía Me decías mientras lloraba Me miraba con sentimiento Y le decía que me marchaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos lloraban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Me ven haciendo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena, qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, debía de llorar Que muy pronto quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna chachita para ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti No te preocupes madre mía Me decías cuando lloraba Me miraba con sentimiento Y le decías que me marchabas Es la primera vez que te van de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te van de mí Sus ojos lloraron de tanto sufrir Es la primera vez que te van de mí Qué pena tengo todo Es la primera vez que te van de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te van de mí Madre mía me voy a llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mí por venir Y una vida digna, digna para ti ¡Gracias! ¡Lo vemos ¡Oye, Morena! ¡Oye, Morena! Oye, Morena Oye, Morena Ya lo dijeron los científicos del tiempo La distancia es tormenta que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido No me olvide, no me olvide, no me olvide Que si me olvida Me muero Oye baby Mira eso, mira eso O sea amor Lo que tú querías Tranquilo Negra me diste Lo más linda de tu vida ¿Cómo es posible morena? Yo te puedo olvidar Ya lo dijeron Los científicos del tiempo Que la distancia es tormenta que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Namas y caballeros El más popular Del género amargue El jefe supremo Luis Vargas Me mandaron una carta a mi mente Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la alta y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Vamos a seguir sentí Que el dolor tan grande Tiene rosa de mí Que el dolor tan grande ¿Por qué la hice sufrir? Que el dolor tan grande Tiene rosa de mí Porque yo No la hice feliz Que el dolor tan grande Tiene rosa de mí Que el dolor tan grande Que el dolor tan grande Que el dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero perder ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Por cantar a la cama Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero ese ángel Que el dolor tan grande Es un dolor tan grande Es un dolor tan grande Es un dolor tan grande Y si no tengo cura Es que no puedo olvidar Y si no tengo cura Es que no puedo olvidar Porque lo que hice yo Solo fue una maldad Cuando llegaste a mi vida Encendiste una luz Que estaba apagada Cuando llegaste a mi vida Sentí una emoción Dentro de mi alma Cuando llegaste a mi vida Sentí que el amor Voló a renacer Como un ángel divino Que vino a esta tierra En forma de un untero Es que mi corazón Latía Pero no palpitaba Era tan grande el dolor Que arrastraba del pasado Que no me enamoraba Pero tu cuerpo es un templo Que puedo morar Es un paraíso Yo estoy seguro Que Dios Estaba de buen humor El día que te hizo Yo estoy seguro Inconfundible Cuando llegaste a mi vida Pude terminar Esta penitencia Porque este ayuno carnal No me dejaba gozar Y mi vida era incierta Cuando llegaste a mi vida Sentí que el amor Volvió a renacer Es como un ángel divino Que Dios me mandó En forma de mujer Es que mi corazón Le fría Pero no palpitaba Tiene tan grande el dolor Que arrastraba del pasado Que no me enamoraba Pero tu cuerpo es un templo Que puedo morar Es un paraíso Yo estoy seguro Que Dios Estaba de buen humor El día que te hizo Yo estoy seguro Que Dios Estaba de buen humor El día que te hizo Yo estoy seguro Que Dios Estaba de buen humor El día que te hizo Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me enfrige el alma Cuando yo la veo se me enfrige el alma Y si ella me mira siento apuñalada Y si ella me mira siento apuñalada Que se está enclavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Quiero que tu seas solo para mi Quiero que tu seas solo para mi Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami de mi amor Y entregate a mi Mami de mi amor Y entregate a mi Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que aprende mi vida Tú eres la mujer que aprende mi vida Entregate a mi Entregate a mi y vámonos pa' arriba Entregate a mi y vámonos pa' arriba Ay ya te daré Todo lo que tú quieras Vamos a matar Crecer la tierra Y vamos a dejar Formar una estrella Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Sabe que tu amor Pertenece a mi Sabe que tu amor Pertenece a mi Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Mami A ver más gente otra vez Ay mi chula Solo por ella Solo por ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que el número por ella En este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mi Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Amor y sentimiento Para ti negra Del corazón de Raul Que me ha dejado a mi Que me ha dejado a mi Que me ha dejado a mi